Vaya, espérate, macho, macho, espérate, que me acaba de decir algo, hueso, vení hueso Espérate, pero vamos a pedir la opinión del público, vení, tuntún Vení, 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 vení Vení, vení, pero vení así Vení, hombre, espérale Vaya ¿Quién, quién, miren bien a tuntumba? Mírenlo, ya lo dieron bien ¿Qué? Yo le dije a la primera Espérate ¿A quién se parece, tuntún? ¿A quién? Oh, yo pensé que solo Ey, vos, mira Donde está Brandon, vos Y con el pelo que anda ahorita, tuntún Sí, fíjate, vos Sí Sí, mira, ey, vos ¿Hace el paso de verdad no queda así? Brandon se cae, no va a ser, no Ah, pero mira a él ¿Qué hace? Ey, vos Pero de veras que cómo se parece Se parece Es de irlo a traer Qué barbaridad Qué barbaridad ha dicho Mira, lo lograste, tuntún, no sé cómo, pero lo lograste Le diste una lección Le diste una lección Antes de que prendiera la, 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 la Van a salir igualitos a mí Y no es nada así Yo escuchaba cuando decíamos, cuando estaba embarazada Que iba a nacer el niño Que decíamos, a tuntún Uy, no Y con todo le tiró la maldición Y le dijo, igualito a mí Sí Igualito a mí Igualito a mí ¿El qué le tiraste, vos? Igualito a mí ¿El qué le tiraste? Ay, Dios Imagínate que él mismo está diciendo No, pero sí Es que es en serio Es igualito Qué bárbaro Sí, no, yo sé Yo sé Ah No se parece Se parece Hasta en el cuerpo Se parece Hasta en el cuerpo Tráigamelo, por favor Tráigamelo Sí Sí Sí, fíjate Démosle Démosle ¿Cómo le dice? ¿A quién? ¿Quién le dice? Oye, don Chepetunqui Vaya, pues Vamos con la acción, pues, macho Dale, DJ Vaya, Tuntún Te vas a meter Y vas a retar a una bicha vos, entonces Dale, pues Es que vos vas a bailar primero Bailar Sí, es que es diferente Es diferente Esperate, que ponemos otra Otra, otra Sí, es porque No entiendo qué música es esta Mira, la Jacqueline anda vestida Para la ocasión Por ejemplo Pero anda en Chorba Anda en Chorba Vaya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ahí está Vaya, agarra una Hace lo que puedas Ahí está Ahí está Va, va, Tuntún Va, Tuntún Anda tirada Anda tirada, pues Va, pues Dale, dale, dale Ah, mira Dale, dale Dale, dale, dale ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué es lo que nos va? ¿Qué es lo que nos va? No, 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 no No, 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 no No, no, no Tengo que lo que te da Dilo, dale, dale Eso no, no No, no Adiós 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 ¿Qué es eso? ¡Mata, Chor! ¡Bien, Benz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca uno de los bichos! ¡Saca uno de los bichos! ¡A los bichos! ¡A la valla! ¡Saca la valla! ¡Sacro! ¡Vamos a bailar esto, digamos! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Dale, Amechor! ¡Saca uno de los bichos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira bien estirado! ¡Mira! ¡Hasta los ojitos! ¡Sierra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira bien! ¡No se pinta! ¡Mira bien! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno entonces vamos a venir con otro día ya vamos a ver con otro vídeo éste esterno más sólo calentamiento global calentamiento ahora no más aquí vamos a regresar que dices y la alma la alma regresamos